Hola a todos, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Guilla y hoy os quiero hacer un vídeo en el que os voy a dar mi opinión de Museo Cuisine Connect en estos tres meses y pico que llevo con ella. Antes de nada, por favor, tened muchísimo cuidado con el tema de las ventas de segunda mano o de las ventas en Facebook. Nunca, nunca, nunca adelantéis dinero porque hay mucho timo en este sentido. Estoy viendo estos días por foros y por grupos de Facebook a bastante gente que se está volviendo a interesar en comprar Museo Cuisine, que está preguntando cómo la puede comprar, que está viendo anuncios de gente que la vende y bueno, pues que está básicamente informándose sobre si merece la pena o no. Mucha de esta gente comenta que ha escuchado muchos comentarios negativos y que tiene miedo y entonces están preguntando mucho. Entonces, bueno, yo os quiero dar una opinión completamente sincera, a mí no me paga nadie, con lo cual, gracias a Dios, puedo expresar mi opinión libremente y, por supuesto, mi opinión no tiene por qué coincidir con la de todo el mundo, pero creo que voy a intentar ser bastante imparcial y deciros las ventajas y los inconvenientes porque tampoco os voy a decir que Museo Cuisine Connect es el aparato más maravilloso del mundo porque no es así tampoco, vamos a ser realistas. Entonces, lo primero que os quiero comentar y quiero partir de la base, que es muy importante cuando nos compramos Museo Cuisine o cualquier otro cacharrito de cocina o de no cocina, es muy importante saber lo que nos estamos comprando para no llevarnos sorpresas negativas. Entonces, en este sentido, Museo Cuisine Connect, que es un robot multifunción, que está muy bien, pero no podemos pensar que va a hacerlo absolutamente todo mejor, más rápido y más rico que la olla tradicional, porque no es así, ¿vale? Ganamos muchísimo tiempo y muchísima comodidad en muchísimas recetas, pero hay otras recetas que quedan muchísimo mejor con otros cacharritos de cocina o de manera tradicional. Por ejemplo, los arroces, los arroces secos en Museo Cuisine, Thermomix o máquinas de estas que tienen aspas o mariposa y que lo van removiendo, no van a quedar nunca igual de ricos que de manera tradicional o en otro aparatito tipo olla programable en los que no se mueve. El arroz blanco sí que queda genial porque va en el gestillo y no se mueven las cuchillas, pero en el momento que estamos metiendo movimiento de cuchillas a un arroz seco, no va a quedar nunca igual de bien. Y lo mismo que os digo con los arroces secos, os lo digo con las cosas fritas. Con las patatas fritas, por ejemplo, es que Thermomix no fríe, no alcanza una temperatura óptima para freír, con lo cual unas patatas con huevos rotos o una tortilla de patatas, que lo podéis hacer en Thermomix o en Museo Cuisine, sí, lo podéis hacer, pero no van a ser fritas, van a ser cocidas prácticamente. Entonces, es importante que esto lo sepáis, porque si pensáis que vais a hacer la mejor tortilla de patata del mundo con Museo Cuisine, luego la vais a probar y oye, a lo mejor os encanta porque os gusta más ese sabor, pero a lo mejor pensáis, jolín, pues esto no tiene nada que ver con la sartén, pues menuda mierda de cacharro que me he comprado. Teniendo esto en cuenta, sabemos ya lo que nos estamos comprando, una cosa que nos va a facilitar muchísimo, pero que no nos va a resolver todo en la vida. Teniendo esto en cuenta, os doy mi opinión sobre los tres meses y pico que llevo con Museo Cuisine. Las principales ventajas que yo encuentro con respecto a Thermomix son la número uno es indudablemente el precio, cuesta prácticamente cuatro veces menos y la relación calidad-precio para mi gusto es muchísimo mejor, la de Museo Cuisine con la de Thermomix. Mucho cuidado que con esto no os estoy diciendo que Museo Cuisine tenga mejores calidades que Thermomix, no. Simplemente os estoy diciendo que la relación calidad-precio es mucho mejor, es decir, que a lo mejor Thermomix tiene unos materiales de la misma calidad o un poquito superiores a Museo Cuisine, pero no justifican que valga cuatro veces más, por lo menos para mi gusto. Después, otra ventaja que tiene Museo Cuisine es, sin duda, para mí la capacidad. Es una ventaja, algunos la pueden ver como un inconveniente, porque lógicamente tiene más capacidad, es más grande y ocupa más en la cocina. Pero para los que se os quedara un poquito corta el espacio de Thermomix, el vaso de Museo Cuisine se nota bastante más grande, cabe bastante más. Estas son las dos principales ventajas que yo encuentro a Museo Cuisine con respecto a otros robots y especialmente con respecto a Thermomix. Eso no significa que no tenga muchas más cosas buenas. Tiene muchas más cosas buenas, pues como un menú rehogar que te calienta y te rehoga los alimentos sin que se estén moviendo constantemente las cuchillas, que a mí personalmente me encantan. Lo que pasa es que, bueno, no influye este menú a la hora de comprarme o no comprarme este robot. Con este menú rehogar se remueve cada no sé cuántos segundos, da como una vueltecita, luego se vuelve a parar, luego da otra vueltecita y la verdad es que a mí personalmente me gusta bastante como queda. Y luego, por supuesto, las funciones que tiene, tritura fenomenal. Si escucháis que no tritura igual que otras máquinas, no es cierto, tritura muy bien. Si hace falta a lo mejor unos segundos más para conseguir la misma textura que en Thermomix, pues se pone unos segundos más. Eso tampoco me supone a mí un mayor problema. Después, desventajas que encuentro a Monsieur Cuisine Connect con respecto a Thermomix. Pues mirad, pocas. La verdad es que bastante pocas. La principal desventaja es que el vaso es más difícil de manejar porque no tiene un asa central en el que podamos agarrar con una mano y podamos con la otra ir rebañando o vaciando, sino que tiene dos agarraderas a los lados y como el vaso es más grande, pesa bastante y es complicado manejarlo con una sola mano. Esa para mí es la principal desventaja. Una desventaja que he solucionado muy fácilmente comprándome un mango extraíble y ¡pum! Problema resuelto. Hay quien dice que los materiales son una mierda. Para mí no son ninguna mierda. Sinceramente os lo digo, ¿eh? Y conozco unas cuantas maquinitas y me he encontrado con auténticas porras de materiales y estos para mí no lo son. Así que, ante la pregunta de si a mí me merece la pena Monsieur Cuisine, indudablemente sí. Yo pongo mi balanza de ventajas y desventajas y realmente, vamos, pesan muchísimo más las ventajas. Como os digo, es mi opinión. Y otro tema del que os quería hablar son los problemas que está dando Monsieur Cuisine Connect. Seguro que habéis escuchado que Monsieur Cuisine Connect da muchísimos problemas, que lo han hecho fatal, que están respondiendo fatal, que, bueno, de todo. Porque la verdad es que se escuchan muchísimas barbaridades y otras cosas que no son barbaridades. Lo que tenemos que tener claro es que cada vez que sale un producto al mercado, ya sea de tecnología o un electrodoméstico, un robot, en este caso de cocina, siempre, siempre, siempre va a haber fallos. De hecho, no tenéis más que buscar fallos de Thermomix 5 o problemas con la Thermomix 5 y veréis que hay, pero muchísimos. Y no por eso, yo desaconsejo comprarse la Thermomix. Creo que para eso está la garantía de una marca y Monsieur Cuisine tiene 3 años de garantía para que los problemas o los fallos que hayan podido tener a la hora de fabricar puedan dar la cara durante esos 3 años y nos los puedan arreglar sin que nos cueste nada. Entonces, para mí, no es tan importante los fallos que pueda dar o no dar un aparato, porque creo que todos van a dar fallos, sino que es más importante cómo responde la marca o el servicio técnico ante esos fallos. Y la verdad es que, como muchos de vosotros sabéis, yo tuve que llevar mi vaso a Alemania porque se me rompieron los muelles y yo estoy encantada. Es verdad que sí, que lo tuve que llevar una mañana a correos, que no me lo recogían desde casa. Sí, eso es verdad, pero a mí personalmente no me supuso un gran problema y yo no dejaría de comprarme esta máquina por eso, sinceramente. Sé que algunos de vosotros, sí, pensáis que esto es motivo suficiente para no compraros la máquina. Bueno, yo, como os digo, os digo las cosas como son y ya cada uno que decida lo que hacer. Una cosa que tenéis que tener muy clara es que Monsieur Cuisine no tiene taller en España. Si se os rompe la máquina la tenéis que llevar a Alemania. Parece ser que mucha gente que compró la máquina esto no lo sabía y ahora pues están un poquito indignados porque no haya taller en España. Bueno, pues que lo sepáis, Monsieur Cuisine no tiene taller en España. Si lo sabéis y os la compráis el día que se os rompa, pues nada, pues la mandaréis a Alemania porque ya sabíais que era así sin que os suponga mayor problema. También comentaros, pese a que estáis escuchando que da muchísimos fallos, es un porcentaje muy pequeño con respecto a todas las máquinas que se han vendido. Siempre parece que se escucha más a la gente que se queja que a la gente que está contenta porque la gente a la que la máquina no le ha dado ningún problema pues no lo dice. ¡Ay, la máquina no me ha dado ningún problema! No, simplemente pues estáis haciendo sus recetas y tan contentos. Y la gente a la que le da problemas pues sí que es más de ponerlo en foros, de comentar en Facebook y tal. Entonces, son un porcentaje muy pequeño con respecto a todas las máquinas que se han vendido. No creo que sea más porcentaje que el de fallos que dan otras marcas de rebos de cocina, de electrodomésticos o de tecnología. Yo creo que sea un porcentaje bastante similar. Y os repito que para mí lo importante es ver cómo responde la marca a esos fallos y oye, si los cubre la garantía y te los arreglan, pues estupendo. No veo motivo de queja en ese sentido. Conclusión de este vídeo. Yo no me dejaría llevar por los malos comentarios que estáis leyendo por internet porque ya os digo que son un porcentaje muy pequeño y muchos de ellos ni siquiera están justificados. Os dicen ¡No os compréis más de cocina! Es una mierda. Y no os dicen por qué. A mí me gusta que cuando alguien me dice no le gusta algo me dé motivos porque a lo mejor estoy de acuerdo con él o a lo mejor no estoy de acuerdo con él. Pero eso de es muchísimo peor termomix a muerte pues sinceramente a mí personalmente no me sirve como argumento. Así que mi consejo es como ya os he dicho que os informéis sobre lo que os vais a comprar para evitar sorpresas desagradables. Sabiendo lo que es este robot no os dejéis llevar especialmente por los comentarios que podáis ver en internet porque entre que hay mucho vendedor de termomix que parece que quiere tirar por tierra a otras marcas y que la gente os va a contar su experiencia personal si ha tenido una mala experiencia pero es una inmensa minoría de los casos pues no creo que esos comentarios deban influir en vuestra decisión sobre si comprar o no comprar Monsieur Cuisine. Así que nada bueno pues espero haberos ayudado a quienes estáis en duda y por supuesto os animo a todos a que me dejéis comentarios a quienes tenéis Monsieur Cuisine podéis decir si estáis contentos o no estáis contentos con la máquina para que la gente pues pueda hacerse una idea un poquito más real de la opinión de la mayoría. Con este vídeo no quiero ni crear polémica ni criticar otras marcas de robots de cocina ni muchísimo menos. Espero no ofender a nadie yo respeto todos los gustos todas las opiniones y es más me parece genial que haya muchas opciones para elegir en el mercado y que no sea todo como hace unos años que solamente teníamos la Thermomix hoy en día gracias a Dios existen cada vez más marcas para que cada uno podamos elegir y escoger la que más nos apetece tener. Y con esto termino ya sabéis no olvidéis seguirme en el grupo de Facebook Cocina con Gilla y nos vemos pronto un besito a todos hasta luego